Antes de decir aléjate Piénsalo bien Soy quien más te ha querido Y lo sabes también Todo cuanto has querido Y un poco más perdí Las horas aquellas Y aquellas caricias Todo te entregué Basta con que me lo pidas Ya estoy a tus pies Puedes hacer lo que quieras conmigo Para mí está muy bien Con una condición No pidas más De lo que yo te doy No pidas más Que te sobra y te baste con esto Para ser la reina de mi corazón Con una condición No pidas más De lo que yo te doy No pidas más Que te sobra y te basta con esto Para ser la reina de mi corazón Que te sobra y te basta con esto Para ser la reina de mi corazón No pidas más No pidas más No pidas más No pidas más